y cuando pensaba en la bendición yo quiero pensar cuánta gente hay que busca ser bendecido la bendición hay personas que están yendo a lugares de idolatría haciendo caminatas y sacrificios porque están buscando la bendición ellos quieren una un estilo de vida donde puedan tener esa bendición yo quiero llevarle a usted al salmo 23 y si me pueden dar un poquito de monitoreo por favor 23 dice hablando el escritor David en el verso 6 aquí habla de dar un estilo de vida donde el bien y la misericordia siguen a la persona yo quiero que por un momento pensemos que es la bendición para nosotros realmente que es como podemos evaluar no tengo monitoreo hijo como podemos evaluar la bendición que es la bendición el concepto que tenemos de bendición porque estando ayer con los hermanos en la montaña compartíamos un poquito del concepto el concepto ese que hay de la gente de lo que cree que es estar bendecido y venía a mi mente la historia no la historia sino la realidad de una iglesia vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis y en Apocalipsis encontramos a una iglesia que cree que supone que está bendecida vaya conmigo por favor mucho a la iglesia de la odisea y ahí encontramos nosotros a un pueblo en el verso 17 gente que tiene un concepto de la bendición gente que tiene un concepto él cree, esas personas creen que están bendecidas por favor observe usted lo que dice en el verso 17 como lee usted ahí esa gente dice ellos dicen lo primero que ellos dicen es soy rico será el concepto de ellos es me he enriquecido y luego dice y de nada yo tengo necesidad mira el concepto el concepto de la gente de la odisea que cree que está bendecida pero vea la respuesta divina y el Señor le dice pero no sabes y ese no sabes está diciendo eres ignorante de la verdadera bendición no sabes que eres y usa palabras muy fuertes el Señor ahí hermano ¿cómo le llama? miserable fíjese que dice en otra versión dice miserable digno de lástima pobre ciego y desnudo y hay cinco aspectos que el Señor le dice que ellos no han observado que no tienen hermano ¿por qué les llama miserables? miserables si están en la iglesia supuestamente supuestamente es un mensaje a la iglesia usted ve que que en el verso 14 dice escribe al ángel de la iglesia de la odisea y luego dice al final el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias esta este tipo de gente que evalúa la bendición por los logros externos creen que que no necesitan nada y entonces Dios me enseña a mí realmente que la bendición no es tener riqueza porque ellos tenían riqueza pero les llaman miserables porque ellos no tenían necesidad de nada pero dicen en la en la versión eres digno de lástima otro aspecto interesante es que Dios les dice que son ciegos y otro aspecto interesante es que Dios les dice que son pobres y que están desnudos y entonces me di cuenta que la bendición no es lo que te rodea sino la bendición es el estado interior en el que tú estás porque Isaac déjeme llevarle a Isaac Isaac hermano lo rodeó muchas cosas externas fíjese usted que regresemos a Isaac en el verso que leíamos dice que Isaac verso 12 Isaac sembró y cosechó ciento por uno y el Señor lo bendijo pero yo quiero que usted contarle a usted un poquito de esto porque me ha impactado muy fuerte al corazón había hambre en la tierra donde estaba Isaac y entonces Isaac quiso ir a Egipto porque en Egipto había había una oportunidad de salir del problema del hambre y en el verso dos ponga cuidado en esto el Señor le dice no desciendas quédate en la tierra que yo te diré quédate en el lugar donde yo te voy a decir no desciendas a Egipto porque en Egipto yo no voy a estar contigo aunque aunque en tu mente y en tu parecer haya solución yo no voy a ir contigo y entonces Dios le dice que quede que se quede ahí en esa tierra y le dice en el versículo tres reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham ahora note usted en el verso seis habitó pues Isaac en Gerar pregunto obedeció Isaac a Dios y la respuesta es sí Dios le dijo aquí te quiero en esta tierra no desciendas a Egipto yo quiero preguntarte estás convencido de que Dios te quiere en California cuántos están convencidos que Dios los quiere en California porque porque hay mejores lugares donde no hay mucha pandilla donde las casas son más baratas donde hay más oportunidad de trabajo donde posiblemente se piense mis hijos puedan estar más tranquilos pero pero en la en la búsqueda de la bendición hermano es muy importante la tierra donde estás es muy importante el lugar donde estás que sea el lugar que Dios quiere que tú estés pero hay un punto interesante hermano nosotros vivimos en una ciudad donde está conocida la ciudad y no sé si usted ha tenido la oportunidad de a veces salir a algunos lugares yo personalmente he platicado con algunas personas y me dicen cuál es tu trabajo yo soy pastor y me dicen dónde pastoreas y cuando digo en la ciudad de Inglewood Inglewood como diciendo tú estás metido ahí donde hay tanto problema donde hay tanta dificultad y le digo si ahí ahí Dios me tiene ahí Dios me tiene pero estoy convencido de algo y es que Isaac hermano posiblemente Isaac en su mente él dijo Egipto es mejor voy a a solucionar mi problema en Egipto pero Dios lo frena y dice que Dios le dice quédate verso 6 habitó Isaac en Gerar pero cómo habitó Isaac en Gerar verso 7 cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer él dijo es mi hermana por qué por qué dijo que era su hermana entonces quiere decir que uno puede estar en el lugar de la bendición pero con miedo con temor fíjese que Isaac decía no sea que no sea que me maten no sea que yo pierda la vida porque mi esposa es muy hermosa y por eso me la puedan quizás querer quitar y me maten y entonces yo quiero llevarle a usted a un punto que para mí es fundamental en esto usted no puede alcanzar la bendición si usted no es tratado primero en el temor del lugar donde usted vive usted no no puede habitar con temor en esta tierra usted tiene que habitar con amor en esta tierra usted tiene que tener la convicción en su mente de que Dios lo quiere aquí le voy a decir porque porque yo leo un verso aquí hermano en esta en este pasaje lea por favor el verso 8 y dice y sucedió que después de haber estado que dice muchos días ve a Isaac que está en la tierra donde Dios lo quiere pero no está haciendo nada no está desarrollándose no está avanzando no está hermano Isaac no está viendo un avance sino que sino que está estacionario en esa tierra y está con miedo con temor está pensando que lo pueden matar pero un día dice que el rey de ahí lo ve que está acariciando a su esposa y entonces se da cuenta que no es su hermana sino es su esposa y el rey dice porque no dijiste que era tu esposa y entonces dice verso 10 que Abimelec le dijo que es esto que nos has hecho porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo el que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá y cuando cuando Isaac oye la ley del rey se le quita el miedo y entonces tiene seguridad cuando él se siente seguro cuando él sabe que ya no va a morir porque porque el problema es hermano mire el problema es que Isaac piensa que está en una tierra donde Dios lo quiere pero con peligro de muerte lo que quiero lo que quiero decirle es que ese temor interior ese miedo interior te amarra para proyectarte cuántas personas hay hermano que que en su mente y estoy hablando de su de su ser interior de su de su pensamiento de su anhelo de su deseo están aquí pero están pensando regresar a su tierra están aquí pero están suspirando por otro lugar están aquí pero están midiendo si conviene o mejor se van para otro lugar yo encontré que Isaac a pesar de estar donde Dios le dijo tenía que ser tratado con sus temores y sus miedos y fíjese usted que dice ahí me gusta mucho el verso 8 porque dice que habitó largo tiempo muchos días estuvo en Gerard yo le pregunto que estuvo haciendo en Gerard durante ese tiempo cuidándose hermano teniendo temor teniendo miedo no podía desarrollar una vida normal porque pensaba me pueden ver que es mi esposa y me van a matar y entonces Dios trata con su hijo y le quita el temor y el miedo y cuando Isaac pierde el miedo entonces dice el verso 12 que empieza a echar raíces diga echar raíces hermano cuántos están convencidos de que Dios los los quiere en California solo unos cuantos yo le pregunto usted ya está echando raíces o usted está diciendo bueno hermano pues para mientras estoy aquí a ver cómo va la cosa lo que yo veo es que el temor hermano muchos de nosotros Dios nos ha llevado a una tierra buena de bendición pero no vemos respuesta de Dios porque no estamos echando raíces porque estamos pensando como bueno si yo escuchado si la ciudad de los ángeles se hunde pues ni modo se hunde pero 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 oiga mi hermano pero este es yo debo entender que Dios me trajo aquí para que yo ame esta tierra Dios me trajo aquí para que yo visione y sea visionario en esta tierra y entonces Isaac siembra versículo 12 sembró en aquella tierra y cuando él se decide echar raíces hay algunos de ustedes posiblemente que no han querido invertir aquí porque están guardando para regresarse a México o a Guatemala o a o a Salvador y ahí están guardando debajo del colchón y y ustedes oíganme no van a poder ver el ciento por uno porque están actuando con temor cuando yo sé que Dios me trajo aquí yo debo de abortar el temor y decir me voy a proyectar porque Dios está conmigo voy a visionar porque Dios está conmigo voy a voy a proyectarme porque yo sé que este es el lugar donde Dios me quiere hermano porque cree usted que Dios le dijo a Abraham deja tu parentela deja tu tierra despréndete de esa de ese lazo que te atrae que te tiene con tu mente hermano si tú todavía estás pensando en el ranchito allá y las vacas y en los burritos por eso es que estás frenado en el desarrollo porque tienes que romper eso y tienes que atreverte a sembrar nadie siembra mire hermano le voy a contar algo que es verdad y tal vez lo voy a decir para que todas las ovejas sean sabias si usted tiene un pastor que usted ve que no está echando raíces en california por ejemplo que sigue rentando y no quiere comprar una casa abra bien los ojos porque ese se puede ir tarde o temprano y se va a llevar la lana si usted ve a alguien que está de líder pero que lo que está haciendo es tener un lugarcito para reunirnos pero no está proyectando para echar raíces ese hombre no está definido ese hombre está viendo que hace porque su corazón está en otro lado Isaac hermano tuvo que aprender una verdad él no quería sembrar en Gerard él no quería invertir día conmigo invertir en Gerard él dijo no 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 yo aquí mejor mientras pasa el hambre mientras pasa el problema estemos tranquilos le dijo a su mujer cuidadito decís que eres mi mujer somos hermanos y yo me imagino que hasta iban por la calle y de repente le decían a Isaac cuñado Isaac decía y se le quedaba viendo la rebequita como diciendo este sinvergüenza acepta que me tiren piropos y flores porque tiene miedo porque lo van a matar pero cuando Dios trata con él y le arranca el temor hermano yo quiero decirte algo aquí van aquí están creciendo tus hijos aquí van a estabilizarse tus nietos este es el lugar donde Dios te ha traído con un propósito definido y entonces cuando yo sé que este es el lugar empiezo echar raíces y cuando cuando sé que yo hecho raíces cuando empiezo a sembrar cuando empiezo a invertir cuando soy capaz de sacar mis mil dólares que tengo debajo del colchón y decir estos aquí mil dólares que tengo apretados encerrados que no producen nada mejor lo voy invertir porque le voy a decir algo hermano nosotros todavía tenemos la costumbre de allá y estamos pensando y no le digo que no si su corazón está aquí amén ahorre junte lo más que pueda y llévese llévese todo lo que pueda mejor si junta un trailer y lléveselo porque de aquí que llega salvador ya llega vacío tiene que ir bien apertrechado pero yo encuentro una verdad que me me impresiona de Isaac hermano Dios no bendice cuando hay temor en tu corazón cuando hay miedo en tu corazón cuando se le quitó el miedo a Isaac entonces dice el verso 12 que Isaac sembró en aquella tierra y que pasó cuando sembró en esa tierra que cosechó y cuánto cosechó y el Señor lo bendijo ahora como yo estoy porque esto me tiene me tiene impactado Dios no lo dejó allí en Gerard a Isaac solo para que se enriqueciera Dios no lo dejó en Isaac para que se engrandeciera porque de hecho dice la Biblia que el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso poderoso por eso algunos dicen no dice yo yo no eso de la bendición económica y hasta dicen yo no soy predicador de la prosperidad yo no quiero nada pero es que hermano si no se alcanza el poderío económico no se va a poder realizar la segunda etapa nosotros tenemos que saber que la bendición económica perdóname no nos la ha dado Dios para que nos pongamos cachetones solamente no nos la ha dado Dios para que para que compremos una cama de agua hermano que parece piscina que hasta dormimos con chalecos salvavidas por aquello de los problemas cuando Dios empezó a prosperar a Isaac y que yo estoy seguro que Dios nos trajo aquí para prosperar para engrandecer su propósito entonces Dios estaba viendo algo más que la bendición de Isaac Dios estaba viendo que esa tierra había sido tierra de aguas pero que los filisteos habían tapado los pozos y no había agua y Dios estaba viendo en Isaac a un hombre que podía invertir para volver a cavar los pozos que Abraham había cavado y había encontrado agua hace hace cien años los ángeles no era conocida por la meca del pandillerismo hace cien años los ángeles no era conocida por Hollywood ni por los artistas hace cien años y pónganme atención aquí porque usted vive en California hace cien años esta tierra fue conocida porque se despertó un avivamiento tan tremendo que invadió todo el mundo había gente que venía de otras naciones hermano para ser impactado del poder del Espíritu Santo habían testimonios tan tremendos de obreros que llegaban a las iglesias con su lonche para el otro día porque el Espíritu los agarraba toda la noche y no sabían que pasaba sobre ellos aparecían en los techos de la iglesia le llamaban los santos rodadores porque rodaban y rodaban hermano bajo el impacto del Espíritu Santo hace 100 años comenzó un mover en esta tierra del cual salió asambleas de Dios iglesia de Dios séptimo día cuadrangular todo el mundo fue impactado por un avivamiento en esta tierra pero luego empezaron a tapar esos pozos de agua los ángeles se llegó a conocer como el cementerio de los predicadores los ángeles se llegó a conocer como el lugar donde se muere todo lo que Dios quiera hacer pero tengo una expresión tengo una noticia tengo una visión tengo una esperanza y es que Dios te trajo a ti para volver a escarbar los pozos que antes provocaron agua por eso Isaac tenía que ser rico por eso Isaac tenía que estar bendecido por eso tenía que tener muchos siervos no solamente porque era el hombre de la promesa sino porque tenía que recabar los pozos hay una profecía en este libro que dice la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios y quien lo va a hacer no va a bajar Dios otra vez no va a bajar Gabriel no va a bajar Miguel hermano no va no va a llegar no va a venir los ángeles a proclamar con trompeta para eso te trajo Dios a ti de tu país no te he preguntado por qué estoy en California yo pregúntate por qué estoy en California por qué no te mandó Dios a otro estado tal vez a Utah con los mormones por qué no te mandó por allá por Washington D.C. de repente llegas a la Casa Blanca por qué te puso en un lugar donde en los Estados Unidos es uno de los lugares más pero más famosos por la violencia sabe usted que del Valle de San Fernando alguien vive en el Valle de San Fernando aquí sabían ustedes que el Valle de San Fernando es el exportador mundial de pornografía número y Dios bendice a Isaac hermano y cuando Isaac se siente seguro cuando Isaac ya no tiene miedo cuando ya no tiene temor cuando Isaac se estabiliza en esa tierra comienza a sembrar y Dios lo comienza a prosperar mire hermanos que han estado haciendo negocios Dios los ha estado bendiciendo y puedo preguntar levanten la mano a los que Dios estaba bendiciendo con negocios en medio nuestro uno con uno que levanta la mano me quito el rollo pero Dios los va a engrandecer Dios los va a prosperar Dios va a hacer que esos negocios que están desarrollando hermano déjeme decirle algo hace 15 años vine a una iglesia donde nadie compraba casa ¿cuántos ya compraban su casa? ah que interesante va ahí va porque porque cuando yo vine aquí decían no es que solo junto un poquito ¿sabe que compraban carritos Toyota carritos de cuatro cilindros estándar porque hay que regresar esos son los que sirven allá y todos para allá y para allá y para allá y para allá Dios decía no, no, no eso está malo por eso por eso por eso no pueden sembrar y no van a prosperar porque no echan raíces porque no se atreven a invertir donde Dios los tiene porque tienen miedo porque tienen temor porque dicen ay y si me roban mis mil pesos hace otros fíjese fíjese hermano le voy a decir una verdad más de algún sabor tiene usted en el banco algún sabor tiene cuánto le está pagando el banco a usted cuánto ganaron sus mil dólares de interés el año pasado porque le mandaron un reporte para el Ayarés estimado señor sus mil dólares ganaron la estratosférica suma de cuatro dólares con treinta y cinco centavos de interés y usted dice que buena inversión me echado me siento ya casi millonario cuatro treinta y cinco mi alma te alaba padre pero Dios un día le puse en el corazón sácalo se invierte en tal cosa y el miedo te frenó y el temor dijo no no siembres no siembres si Isaac sigue en Gerard y no siembra fíjese que tremendo esto porque hasta el verso dos se sembró porque dice que estuvo muchos días habitando ahí y no sembraba yo quiero decirte algo iglesia Dios te trajo aquí para prosperarte pero aborta el miedo esta es tu tierra tú tienes que saber que si Dios te trajo no va a haber policía no va a haber migra no va a haber nadie que te puede echar para afuera porque Dios te trajo tienes que aprender a confiar plenamente en Dios aquí tienes que echar la semilla aquí tienes que sembrar es más viejos ni suspiren con morirse y que los mandemos de regreso aquí los vamos a enterrar Dios te trajo aquí para que prosperes aquí pero el problema está el concepto de la bendición comienza cuando abortas el temor el miedo cuando 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 le dices Señor yo renuncio esta es mi tierra pregúntale a tu lado tú de donde eres pregúntale y tú de donde eres yo ya sé las respuestas hermano yo soy de Durango otro por ahí dijo a mí me dicen tapatío otro por ahí dijo pues a mí me llaman guanaco Dios 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 mío de mi vida dijo otro por ahí dijo mira vos yo soy chapín hermano y otros ya dicen no yo nací aquí amas california es una buena pregunta fíjese que fíjese que llegué anoche con los hermanos estuvo en la montaña y les pregunté hermanos aman california amén cuántos oraron por terminator 2 cuántos oraron por el alcalde y no se nos olvida se nos olvida señor mira oro por esta tierra oro por este estado oro por ese señor ya también hacen falta los freeways verlos ya mira allá en mi país eran montañas eran vegetación verde ahora ya no me gusta eso ahora me gusta puro cemento pero es la tierra donde Dios me trajo y es la tierra donde yo voy a ver la mano de Dios y es la tierra oígame porque lo que a mí me emociona de esto es que la tierra donde hay pozos cerrados diga pozos cerrados cerrados aquí en esta tierra se movió Dios tremendamente aquí debajo de la religiosidad debajo del materialismo debajo de la busca de la fama debajo del dinero debajo de toda esa falsedad que la gente cree que es bendición que la gente piensa que bendición es vivir en Beverly Hills tener un carro que te hace masaje todo el día tener una chequera que te quema por lo caliente eso no es cierto bendición es encontrar el agua espiritual que quita y sacia la sed interior de la persona mire bendición es ir en el carro llorando de la presencia de Dios bendición es dormir hermano bajo el impacto de la realidad de Dios bendición es caminar en bicicleta contento bendición es comer hermano un buen guiso o una tortilla con queso que de hecho me regalaron un queso tan rico hermano pero con paz sabe por eso sabe cuánta gente tiene harta plata pero harta decepción también sabe cuánta gente hay hermano que se da el lujo de decir yo no tengo necesidad de nada estoy enriquecido cuando yo vine a esta tierra yo no tenía nada ahora soy dueño de esto de esto de esto y Dios le dice pero no sabes que eres un pobre un miserable un desventurado digno de lástima porque crees que la bendición es lo externo que pasa si te mueres hoy yo siempre pienso señor si bien es hoy o me muero hoy híjole si quien se va a quedar con todo a mi a mi me han criticado no no es que uno debe de cambiar de mentalidad pero yo no hermano yo me lo quiero comer hoy y vestir hoy si lo dejo lo dejo usado como dijo un pastor por ahí si 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 me muero voy a dejar a mi esposa pero ella bien 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 usada dijo no le voy a dejar nuevo a nadie pero a veces nosotros estamos con temores o con miedos Isaac Dios le dijo quédate ahí hermano yo te digo en el nombre del Señor esta verdad California es el lugar del avivamiento que Dios quiere restaurar y por eso por eso si tú estás pensando ay hermano es que en Alaska se gana bien pero en Alaska nunca ha habido un mover de Dios como lo en California ay pero fíjese que por allá hay un estado donde viera el dinero se encuentra tirado usted a veces viajo por los Estados Unidos y me encuentro hermanos que estuvieron aquí en cualquier estado ¿sabe que me dicen? hermano como extraño la iglesia ay aquí no hay lo que hay allá y yo para dentro de mí digo bruto ¿y por qué te veniste? ¿acaso te mandé yo? a veces la señora vamos 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 mira mira es que aquí no me has comprado casa aquí no tengo ni carro aquí oye dile viaje en el nombre de Cristo shut up no sigas no sigas lo que se ve sigue lo que no se ve sigue lo eterno sigue lo espiritual sigue donde está el agua espiritual bienaventurado bienaventurado el que entiende que es la bendición porque la odisea creía que la bendición era la riqueza yo conozco gente rica hermano que no puede comer porque le cae mal todo lo que come y comen como pajaritos hermano alpiste por aquí maicito por aquí dos arrocitos y yo digo yo con mi piernota de pollo me les quedo viendo y digo así me prefiero pelado con pollo y no rico con alpiste cuál es la bendición que Dios tenía para Isaac en Gerard no era la cosecha porque eso es añadiduras hermano muchos van a prosperar y sus negocios van a acrecentarse tremendamente pero eso es para que nos den para acabar los pozos Dios te va a dar tanto que tú vas a decir en qué puedo hacer por la obra de Dios y entonces vamos a vamos a empezar a acabar los pozos porque para acabar los pozos se requiere esfuerzo hermano yo yo anhelo ver el día que ojalá ojalá pasar aquí el día que los bomberos tengan que venirnos a bajar del techo hermano usted no mire si con lo que he experimentado que apenas son las las gotitas que llegan hermano a veces son yo soy la verdad que le digo una verdad una realidad yo no sé tomar en lo espiritual porque Dios me da un poquito y ya me quedo zafado me recuerdo un martes que me caí un poco de vino hermano y me fui a parar allá a la librería así hermano a deber y me dice la hermana de la librería me dice hermano usted está borracho ¿por qué? porque lleva más de media hora parado ahí perdida la vista no es cierto me fui me monté en mi carro me fui a mi casa llegué a las 11 45 a la casa y entré a las 2 de la mañana sentado en el carro viendo el cielo hermano yo le dije señor si así es la bebida padre y eso que apenas que será cuando encontremos la vena de agua que será cuando encontremos la fuente de agua que será hermano cuando el pozo lo escarbemos dios no te trajo a california para estar gordo hermano barriga llena corazón contento no esta es una tierra de avivamiento ¿sabe que me han dicho a mi hay gente que ha venido y me ha dicho hermano yo nunca creí que una iglesia así pudiera estar en los ángeles y eso que apenas comenzamos los motores se están medio encendiendo todavía falta lo bueno ¿cuántos pozos habrán cerrados en california? y que dios dice me voy a llevar unos cuantos mexicanos unos cuantos centroamericanos unos cuantos sudamericanos argentinos no muchos porque son difíciles cubanos peor pero voy a meter algunos por ahí y tú viniste pensando que la necesidad te trajo y aquí estás conociendo una realidad maravillosa los ángeles se conoció por avivamiento diga avivamiento pero Isaac tuvo que trabajarlos pero Isaac no estaba preparado porque él tenía dos problemas tenía miedos y no sembraba su miedo su miedo el miedo no no las oportunidades te llegan y el miedo ay no no es que y tal vez puedes hacerlo y el miedo te frena hermano cuánto tienes ahorrado saca la cuenta lo que ganaste en tus ahorros en el año en el banco y te va al coraje vas a decir ay tienes razón el hermano tú cuánto pagaste tarjetas de créditos de intereses cuánto cuánto cobra el interés la tarjeta de crédito hoy 23% 18% si o no ay qué bendición hermano me llegó la tarjeta de crédito y está 18 23% 24% y dios que no te ha subido la cuota del 10% te dice y mis diezmos es que no me alcanzan señor porque le pago la master cara la credit cara la fornicara todo yo te digo una cosa siembra en California visión aquí esta es la tierra donde dios te trajo visión aquí dile señor cuál es el pozo que voy a escarbar señor cuál es el pozo porque Isaac hermano cuando se liberó de su miedo miren jóvenes cásense aquí tengan hijos aquí aunque ahora cuando dicen jóvenes hermano la juventud cuando yo creciera de 15 a 23 años ahora cuando dicen jóvenes la otra vez vino vino el coro de jóvenes de una iglesia puro sesentones hermano y era el coro de jóvenes yo no quiero llegar a viejo así hermano yo dije cómo han cambiado los valores señora no ni siquiera les pregunté por el coro de niños porque ya se iban a llegar los cuarentones cuando Isaac sembró porque yo quiero que ustedes en el corazón cuando Isaac sembró encontró agua hermano hay que realizar una verdad dice que le reconocieron a él como el bendito del Señor diga bendito del Señor yo quiero solo darle un verso y lo voy a dejar ahí con esto Efesios capítulo 1 cuántos estamos en Cristo Jesús una vez más cuántos estamos en Cristo Jesús cuántos hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor Señor y Salvador fíjese lo que dice Efesios capítulo 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo verso 3 que nos ha bendecido que nos ha bendecido lo insisto que nos ha bendecido con algunas bendiciones espirituales entonces quiere decir que el que está en Cristo está bendito yo debo realizar que estoy bendito porque estoy en Cristo hay gente que dice ay hermano tengo una sal ando salado hey usted no puede decir eso usted está en Cristo usted está bendecido usted tiene que tiene que realizar esta verdad al estar en Cristo Jesús yo estoy bendecido mire con tristeza voy a decir esto los que están siguiendo religiones como como a ángeles como a a viejos gordos el que el que tiene oídos entienda a mujeres no están bendecidos el que está bendecido es el que está en Cristo Jesús pero entonces yo debo realizar que soy bendito yo soy el bendito del Señor en California diga conmigo yo soy el bendito del Señor en California ahora como 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 reconocieron ellos que Isaac era el bendito del Señor porque lo que hacía Dios se lo prosperaba pero pero Isaac no hacía nada cuando tenía miedo ya sacúdate sacúdate del miedo hermano ya oye hermano hice un negocio pero fracasé no hay problema intenta otro oye hermano es que perdí fíjese que perdí mis 500 dólares no hay problema inténtalo en otro lado fíjese que eso es lo lindo lo lindo del minero minero va para abajo para abajo y de repente cree que es la veta un poquito pero pero un día le vas a pegar a la veta un día vas a llegar al agua y vas a ver las manos de Dios pero tú debes de considerarte el bendito del Señor yo como bendito del Señor emprendo las cosas y una cosa las emprendo y le digo ahí voy cuando Dios se da cuenta porque ya voy y me dice ¿y por qué? ya te dije yo no tú me dijiste señales no necesito que me lo repitas porque tú no mientes no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas es más y aunque no me lo hubiera dicho aquí está escrito que nos has bendecido con toda bendición y sobre esa palabra me lanzo que te quiero decir yo hoy hermano aquí hay agua en California hay que amar esta tierra hay que decirle Señor Señor me trajiste para algo especial así como Isaac yo voy a echar raíces yo voy a sembrar aquí ahora si tu mentalidad es hermano no yo yo solo estoy de paso mire yo voy a estar aquí unos seis meses nada más junto unos mis sentaditos porque bien allá en el rancho grande allá donde nací hermano amén pero si tú quieres ver el agua tienes que sembrarte en esta tierra esta es mi tierra donde Dios me trajo mire hermano debo debo de ejemplificarlo de esta manera un día Dios planificó en eternidad voy a seleccionar a hombres y mujeres de varios países para reabrir los pozos en California y aunque usted no me lo crea ahí estaba tu nombre mi nombre el nombre de tus hijos y pasaron los siglos y los siglos y no nacíamos y hasta que llegó este tiempo viniste al mundo y naciste tal vez allá lejos hermano yo a veces me quedo sorprendido ahí está mi madre que puede confesar si esto es mentira o es verdad cuando yo tenía dos años déjenme que me tome un poquito de agua para cuando yo tenía dos años así lindo el muchachito precioso me preguntaban como te llamas ¿sabes como decía yo? yo me llamo Otone Aulla Ingo Otorrene Azul y Agringo ¿de donde tenía yo los gringos? ¿de donde tenía yo los gringos? más prieto que el frijol negro ¿de donde? pero ya los dos años Dios había sembrado no tu tierra va a ser donde estén los ojos verdes y ahí vas a ver mi gloria y ahí vas a ver el mover de mi espíritu y ahí te voy a usar y ahí vas a ver el avivamiento prometido ahora lo entiendo yo no estoy por casualidad aquí ¿y usted? por eso cuando 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 te pregunten los de la migra ¿are you serious? yes sir your papers I don't speak English hay que se quiera en la cabeza hermano esta tierra es mía ¿cómo estás con tus temores? porque te quiero decir hay pozos que hay que abrir por eso estamos haciendo esa actividad de hombre de negocios a veces hermano a veces parecen que las cosas son locura ¿verdad? locura invierte siembra siembra aquí en California invierte en el ministerio aquí esta es buena tierra estoy abriendo pozos de comunicación estoy abriendo pozos de estabilidad mire hermano nos ha costado porque nos ha costado porque debo decirle las ciudades no quieren que abra los pozos me pusieron 21 puntos para aprobarme usar el edificio allá ya arreglan esto ya estoy y jale menos esos puntos esos cuates que bárbaros ya llevamos 12 ya solo faltan 9 y comenzamos y entramos estoy abriendo estabilidad para tus hijos y para tus nietos para que no les digan uy esos hispanos no saben hacer más que pedir a nadie le hemos pedido nadie al único que le pide es a papá y le digo bueno papá tú lo dijiste y tú miras que haces hermano un día un día vamos a ver lo que Dios prometió pero debo abortar el temor Isaac no sembraba porque tenía miedo tenía temor tenía miedo miren los del mundo hermano como prosperan a veces con sus loqueras se lanzan y nosotros los benditos con miedo aquí te dejo 10 pesos mujer gasta 5 y ahorra 3 amas California o estás pensando en Jalisco ay hermano es que como Jalisco no hay 2 ya olvídalo es que como el DF hermano que rico se respira ya olvídalo Dios te trajo aquí para abrir pozos aquí para que siembres aquí hermano yo quiero con todo mi corazón decirle nosotros somos los benditos de Dios diga yo soy bendito de Dios la bendición de Dios está sobre mí voy a abrir pozos voy a a retomar el agua Dios te trajo para eso no solo para que vivas mejor sino porque aquí hay pozos que escarbar no veas lo externo solamente porque muchos Dios no les da no porque Dios haga excepción de personas sino porque Dios está trabajando lo interno lo interno porque Dios me trabaja por adentro hermano para que cuando me de las cosas no me pare es que yo Dios te ha prosperado pero primero te ha hecho pasar hambre para que no digas mi fuerza mi poder mi inteligencia no ha sido la misericordia de Dios ha sido el pacto de Dios porque somos muy dados al yo-yo desde que yo vine desde que yo desde que yo entonces Dios va a decir bueno vamos a hacer una lección te voy a dejar a ver si tu yo-yo funciona y te suelta y te quedas yo-yo dando vueltas y vueltas y te das cuenta que sin el nada podemos hacer yo quiero darte un consejo sencillo para irnos saca tus miedos vamos invierte en California atrévete dile Señor dame ideas dame Señor que hago Señor que hago Padre mío dame una idea y cuando te caiga la semilla invierte vamos mueve esa semilla hermano Señor te va a dar un chispazo aquí y de repente ah ya encontré y te lanzas sin temor soy el bendito Señor tú vas a respaldar Señor y vas a encontrar agua y vas a ver que la bendición de Dios no es que venga ya te la dio pero debes de abortar miedos y temores levante su mano Señor Padre amamos esta tierra oramos por esta tierra pedimos Señor por los gobernantes de esta tierra Señor gracias por habernos traído aquí gracias Dios por lo que tú un día hiciste hace muchos años por ese avivamiento maravilloso que inundó toda la tierra gracias Dios por esa gente que fue impactada por tu espíritu que llevó tu palabra por muchos lugares Señor pero gracias Dios porque nos has traído a nosotros para reabrir esos pozos hoy Señor en tu nombre nos declaramos en fe de tu palabra que estamos bendecidos 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 con toda bendición espiritual bendecidos por ti bendecidos por tu gracia y tu bondad gracias gracias Dios gracias Dios porque en tu nombre reabriremos pozos de agua gracias por traernos a esta buena tierra Señor donde miraremos tu gloria donde contemplaremos Señor el mover de tu espíritu así como estás hermano realízate bendecido realízate bendecido no es lo que tengas externamente es lo que hay en el interior es lo que Dios es la seguridad es la firmeza es esa convicción interior que Dios te da y te dice yo estoy contigo no tengas temor no tengas miedo porque yo estoy contigo Padre gracias por cada vida gracias por cada familia Señor gracias por estar con nosotros y por bendecirnos y prosperarnos Señor levanta tu mano derecha al cielo Padre yo bendigo estas manos estas manos que tu Señor has dado para que prosperen para que la labor Señor de cada uno prosperen en tu nombre y que tu pueblo sea bendecido Señor de tal manera que podamos escarbar los pozos que los filisteos cerraron que podamos Señor retomar el agua que tu has dado Padre ratificamos tu bendición sobre nuestra vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús danos una semana maravillosa danos días Señor preciosos danos Señor paz danos gozo danos misericordia en el nombre precioso de tu hijo amado bendecimos tu nombre Señor quiere bendecir a su hermano y dígale Dios te dé una maravillosa semana Dios te conceda una buena semana Dios te dé días días de paz vamos bendígalo denle una palabra de un buen deseo para esta semana que estés sano que estés fuerte en el nombre de Dios